Mi nombre es José Fernández García. Yo llevo más de 5 años como miembro de la Fundación Cibervoluntarios aquí en León. Después de las muchas actividades que hemos realizado, creo que esta ha sido una de las más satisfactorias para mí. En ella dimos a conocer a personas con síndrome de Down y los nuevos recursos de comunicación a través de las nuevas tecnologías. Yo soy de Maré. A mí Cristiano no me gusta, pero mejor Ike Brasillas. ¿Te gusta Ike Brasillas? El domingo vamos a ganar, a ganar. Ellos consiguen una mayor autonomía en su día a día. ¿Y de qué se pone otra compañera? Ahora viene otra compañera, ¿vale? Sí. Bueno. Chao. Chao. Hola. ¿Qué le gusta ver? Mi hijo de la... Mi hijo de la... Isabel. Sí. Yo soy de León. ¿Sí? Tenemos ir a la... Sí. Además, esta actividad demostró que cada día existen menores barreras sociales y culturales ante determinadas discapacidades. Esta fue una actividad que tanto a los usuarios como a nosotros los voluntarios nos reportó una gran satisfacción. Gracias.